El espectadores se esperan al despertar No hay nadie que imite al protagonismo de la soledad Ya nadie quiere ser la estrella de su propio ser La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Espectadores, al despertar solo deben caer Nadie quiere interrumpir un momento de debilidad Pues nadie quiere sentir sentimientos La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...